No sabe ninguna que de noche nos alumbra, juntito con las estrellas, escuchando mi canción. Perdóneme, perdóneme. No, no, está bien. Perdóneme, en serio, perdóneme. Qué pena. No pasa nada. No, en serio, perdóneme. No pasa nada. A ver, ¿sientas? Sí, sí. Bueno, ¿cómo van? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien, mimi? Sí, aquí le estaba enseñando el pasito que nunca falla. ¿Ah, sí? Bien. Voy por agua. Te quiero.